Bienvenidos a los tutoriales de Adobe Photoshop CS3 En esta ocasión vamos a aprender a crear un simple collage En una foto que parecerían que fueran tomadas de fotos Polaroid Entonces el tutorial de hoy va a constar de crear este tipo de efectos de una forma muy sencilla Y les voy a enseñar como Entonces lo primero que vamos a hacer, bueno aquí está el resultado final Voy a eliminar todas mis capas para empezar de nuevo Lo primero que necesitamos es nuestra imagen Tenemos esta imagen a la que vamos a utilizar para hacer nuestro collage Y lo que vamos a hacer primero va a ser agarrar nuestra herramienta de rectángulo Y verificar que esté marcado Para que sean formas de capas Para que se marque como una nueva capa Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a empezar aquí con Lisa Vamos a crear un rectángulo Perfecto, sosteniendo la tecla Shift Y arrastrando Ahí está Tenemos el rectángulo, es este Lo que vamos a hacer va a ser seleccionar nuestra capa de nuestra imagen Y vamos a darle crear capa de máscara Ya tenemos esto, ahora lo que pasa es que ahora la máscara se aplica de acuerdo a nuestra figura Que sería nuestro cuadrado Entonces lo que vamos a hacer, el siguiente paso es crear una capa nueva debajo de nuestra capa del rectángulo Vamos a hacer un rectángulo, el cuadrado Vamos a agarrar nuestra herramienta de selección O podemos usar de nuevo la de rectángulo Y vamos a hacer Que quede así, una forma así Para que quede el efecto Polaroid Vamos a darle doble clic para agregar algunos efectos Por ejemplo, el tamaño aquí en el borde Que sea una línea suave Y una sombra Que se note, pero que no esté tan fuerte Ahí está De 52 estará bien Y por último, un degradado Vamos a escoger los colores El blanco ya está Escojan un color Gris No tan oscuro Vamos a bajarlo así Ahí está Ahora ya que tenemos esto Le vamos a dar ok Y aceptar Ya tenemos nuestra primera imagen Lo que vamos a hacer Es que vamos a crear una nueva carpeta Y vamos a incluir todas nuestras capas en esa Ay, perdón Así Ahora ya tenemos en nuestra carpeta Nuestras imágenes Lo que podemos hacer Es que con nuestra herramienta de selección Y teniendo aquí Layer Porque puede aparecer que esté por grupo Layer Primero vamos a bloquear esta carpeta Esta imagen, la original Y vamos a seleccionar con Shift Las dos capas que nos sobran Y vamos a presionar Este, vamos a Unirlas Vamos a crearle un vínculo Aquí Para que se muevan al mismo tiempo ¿Cuál es el resultado? Que ahora podemos mover Nuestra imagen Como queramos Y miren El efecto se va a ir creando solo Por ejemplo Vamos a crear aquí Empezamos con Lisa Vamos a rotarla un poco Y ya Ahora para crear una nueva Vamos a cerrar nuestra capa La vamos a arrastrar Hasta acá Y ya creamos una nueva capa Una nueva carpeta Igual como ya está Este, aplicada Las propiedades De bloqueo Y de vinculación Podemos Rotarla Aquí está March Y así Sucesivamente Con cada carpeta Con cada Este, imagen nueva Que queramos crear Tenemos que Duplicar nuestra carpeta Con nuestras propiedades Y nuestras capas Tenemos este efecto Ahora bueno Falta Bart Vamos a empezar así La idea es que Ustedes Bueno Terminen el efecto Como ustedes quieran Ya sea que le agreguen Más Le agreguen menos Lo llenen Toda la imagen De Este efecto O simplemente Dejen Una para cada Personaje Que también se ve Muy bien Por ejemplo Aquí Ya tendríamos Acabado Nuestro collage Bueno Si quisiéramos Le seguiríamos Vamos a agregarle Un fondo En nuestra Layer De hasta abajo Tenemos un gradiente Que nada más Es un blanco Y un gris Bueno Aquí los tengo Invertidos Bueno Aquí lo puse Para tener Un resultado Así Yo creo que Podemos Modificarle Un poco El color Pero eso Prácticamente Ya depende De ustedes Por ejemplo Así Radial Aquí lo incrementamos Y bueno Por ejemplo Si queremos Poner una imagen Que se vea Abajo Debajo Debajo De todas Vamos aquí En nuestra Primera Igual Modificamos Duplicamos Y agarramos La de hasta abajo Aquí Vamos moviéndola Con las flechas Las podemos mover Para colocarla Así Y así Sucesivamente Y bueno Esto sería todo En el tutorial Para crear Un collage De imágenes Estilo polaroid En photoshop Espero que les haya gustado El tutorial приложí Un Un sponsors Un 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 Gracias.